Llegó el chíguero de venga, más rápido que una bala. Relájate, bote, como di nada y ensalga. Todo este ritmo tienes que bailar a la pala. Déleme de presión, coraje, sube la escala. Coqueta, meleta, maquillaje y la chancleta. El pantalón me ha prestado, huella, 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 no sé. A mí llegó tu doctor, la de la receta. Aprieta, 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 aprieta.